Los amantes de la caza y del aire libre tienen su tienda en Serval de los Cazadores. El mundo de la caza en un solo espacio, con ropa técnica, de sport y outdoor, masculina, femenina e infantil. Una armería donde adquirir novedades, armas clásicas y de segunda mano. Y por supuesto munición. Dotada de un taller para reparar y customizar cualquier tipo de arma. Y todos los complementos para disfrutar de la caza mayor, menor y la alta montaña. Desde óptica hasta librería especializada y anticuaria. E incluso un departamento de decoración de trofeos para fincas y pabellones. Serval de los Cazadores. Todo para la caza y el campo.